Buenos días, les saluda el doctor Enrique Sánchez Delgado de Managua, Nicaragua. Nuestro tema esta mañana es genética y farmacogenómica en prevención cardiovascular, análisis y aplicaciones clínicas. Vamos a comenzar con el caso de la oncología, donde ya la terapia personalizada o dirigida basada en la farmacogenómica ha dado grandes avances, como vemos en este ejemplo del cáncer del pulmón, en el que pueden sobrevivir uno más de cada cinco tratados de manera dirigida. Pero en el caso cardiovascular no estábamos hasta hace pocos años todavía muy claros sobre sus beneficios. Eso está cambiando. Ya el año pasado, la Sociedad Europea de Cardiología nombró de manera oficial su Consejo de Genómica Cardiovascular. Esto muestra pues la gran importancia que está adquiriendo. Y vamos a ver ejemplos esta mañana. Primero vamos a comenzar con el llamado score de riesgo poligénico. Aquí vemos en esta diapositiva que hay más de 160 variantes genómicas relacionadas con la enfermedad coronaria, tanto inflamación como agregación plaquetaria, lípidos, hipertensión, etc. Cuando se hacen estos perfiles de riesgo poligénico y lo comparamos con la enfermedad coronaria, en el caso de la calcificación de las arterias coronarias, vemos que los que tienen un perfil de riesgo alto, pero que tienen un estilo de vida favorable, sano, tienen la mitad de riesgo de enfermedad que los que tienen un estilo de vida no favorable. De manera que ya vemos la gran importancia de combinar el score de riesgo poligénico con un estilo de vida favorable. Y esto lo vimos también más recientemente, hace un mes, en relación con la demencia, tanto en mujeres como en hombres, digamos a la edad de 70 años, los que tienen un riesgo genético alto, lo vemos arriba a la derecha, basado en el gen APOE y basado en el número de los aleles de riesgo llamados GUAS, los que tienen un riesgo genético alto, pero que además tienen diabetes, que fuman o que tienen una baja educación, es decir, factores de riesgo cardiovasculares, tienen hasta un 60% más riesgo de desarrollar demencia. De manera que un estilo de vida sano cardiovascularmente no disminuye el riesgo de desarrollar demencia, aún en caso de genética mala. También se han venido aplicando ya en aplicación fármaco, fármaco genómica, las variantes genéticas para ver quiénes pueden desarrollar más beneficios o más efectos adversos con los fármacos. En este caso, con simvastatina, los que tienen en este gen el genotipo CC tienen hasta 20 veces más riesgo de desarrollar miopatía por simvastatina que los que tienen el genotipo TT. Más reciente, en el Congreso Europeo de Cardiología este año, el estudio Colcott utilizando colchicina post-infarto agudo del miocardio, mientras más temprano, más beneficio, pero en el subgrupo en que se hizo un estudio genómico que podían ser más beneficiado, se encontró que efectivamente tuvieron mucho más beneficio que el tratamiento promedio. Y ya se está probando a nivel experimental ciertos RNA no codificantes que podrían revertir la hipertrofia cardíaca patológica, lo cual tendría un gran futuro para disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto es ahora a nivel experimental, como pueden ver, es muy reciente. Sin olvidar la historia familiar. La historia familiar nos dice mucho sobre la genética, la epigenética, el entorno, la educación, la inteligencia, los hábitos y estilos de vida desde edades muy tempranas. Así que va a seguir siendo muy importante la historia familiar. Ahora pasamos a ver lo que se llaman los estudios de randomización mendeliana. Esto se basa en que en la población general hay ciertas variantes genéticas que están distribuidas de manera aleatoria desde la concepción. ¿Cuál es la importancia de esto? Si hacemos estudios observacionales tipo cohorte o control de casos, se pueden hacer más cantidad de personas, no son tan costosos o tan difíciles, pero su evidencia de relación causa-efecto es relativamente débil. Por otro lado, si queremos más evidencia de relación causa-efecto, hay que usar los estudios randomizados y controlados, intervencionales, que son más costosos y más difíciles. Los estudios de randomización mendeliana nos quedan a la mitad de camino en esta pirámide, por lo tanto son cada vez más utilizados, menos costos, menos difíciles, y con buena evidencia de causación, de relación causa-efecto. Hace dos años, en el Congreso Europeo de Cardiología en Munich, tuvimos el privilegio de escuchar al maestro Branwald hablar sobre el futuro de la prevención cardiovascular y también el privilegio de conversar un poquito con él sobre eso. Y él habló del score de riesgo poligénico, pero también habló de una vacuna para la prevención basada en la farmacogenómica, sobre todo en la hipercolesterolemia familiar, en personas que tienen colesterol muy alto y que desarrollan enfermedad coronaria a edades muy tempranas. Vamos a ver de qué se trata. Se trata del inclicirán, que está basado en un ARN de interferencia y que bloquea la expresión del receptor PCSK9 en el hígado y reduce los niveles de colesterol en sangre. Sabemos la historia del PCSK9 que los que nacen con mutación tienen mucho menos colesterol sanguíneo y mucho menos, hasta un 70% menos enfermedad coronaria. Por eso se desarrollaron los anticuerpos monoclonales que ya están en uso clínico, pero que son muy costosos y que hay que aplicarlos con cierta frecuencia. Vamos a ver rápidamente dos fármacos de los llamados antisens o similares basados en la epigenética, es decir, en la expresión del RNA sin tocar los genes y que uno de ellos ya se utilizará muy pronto, ya se está utilizando y el otro está todavía en investigación. Uno es el inclicirán, el otro es el bolanesorzen que tiene que ver con los triglicéridos. El inclicirán, como decíamos, bloquea la expresión del gen PCSK9, reduce el colesterol LDL en más de un 50%, se inyecta dos veces al año. Hay varios estudios Orión, en este, el Orión 11, podemos ver que aún en pacientes que estaban tomando alta dosis de estatinas y estaban tomando de cetinibes, con el uso del inclicirán, se redujo de manera importante los eventos cardiovasculares en un 24% con un NNT de 40, el número necesario tratar para evitar un evento. También hubo importante reducción de los infartos neocárdicos no fatales y de los accidentes cerebrovasculares. Ahí nos da una idea, pues, de la gran importancia que está adquiriendo este inclicirán que interfiere con el RNA del receptor PCSK9. Es tan importante que el Servicio Nacional de Salud Británico este año decidió que lo va a aplicar a unas 40.000 personas y que esperan salvar unas 30.000 vidas durante la próxima década, logrando, como decíamos, al bloquear el gen PCSK9 con inclicirán, reducir la... hacer que el hígado absorba más colesterol LDL y lo degrade y reducir la concentración del LDL circulante y, por lo tanto, de la enfermedad coronaria. El otro es el bolanesorzen en el caso de los triglicéridos y el síndrome de equilomecronemia familiar. El bolanesorzen inhibe la expresión en el hígado del APOC3 a través del RNA mensajero, reduce la concentración de apolipoproteína C3 en el plasma y, de manera importante, hasta en un 77% reduce los niveles de triglicéridos. Esto es muy importante porque sabemos que estos pacientes, además de enfermedad coronaria, desarrollan hepatosplenomegalia, pancreatitis aguda recurrente. Solamente que el bolanesorzen ha producido casos de trombocitopenia, de manera que se está buscando cómo mejorarlo para evitar ese efecto secundario, pero tendrán ya sea este u otros similares con menos efectos secundarios tendrán mucha utilidad en el futuro. Así que aquí tenemos primero la modificación del estilo de vida, fundamental, después el uso de las estatinas, o ese timibe, o ácido BEMPEDOICO, que fue aprobado por la FDA recientemente, no entramos en detalle en eso. Y luego, si hace falta, para bajar el LDL, tenemos los inhibidores del PCSK9 a través de anticuerpos monoclonales que ya están en uso, pero también vemos ahí los silenciadores del RNA, como el caso del INCLICIRAN. Y, si vemos un poco más a la derecha, tenemos en el caso de la lipoproteína A elevada que se están desarrollando ASO. Los ASO son oligonucleótidos antisense que también bloquean el RNA para reducir los niveles de lipoproteína A. Y, como ya vimos anteriormente, también ASO o oligonucleótidos antisense para bloquear la APOC3 y reducir los niveles de manera importante de los triglicéridos. Así que, el futuro vemos, está a nivel de la farmacogenómica, principalmente con el bloqueo a nivel epigenético del RNA, es decir, de la expresión de estos genes. En los próximos años, pues, retrasaremos aún más la enfermedad en la especie humana, como dice el profesor Ispizúa. El genoma no ha cambiado, pero ha aumentado la esperanza de vida 30 años en un siglo. Vivimos más, vivimos mejor, con mejor calidad de vida, especialmente para que los últimos años de nuestra vida no sean tan duros, y eso a través de cambiar la epigenética, sin tocar la línea germinal, por lo tanto, no hay ninguna barrera ética. Esto es, entonces, una combinación de estilo de vida, cambios en el entorno, y los nuevos fármacos que cada día van a ser más útiles a través del RNA. Ya hace más de 20 años habíamos mostrado en este estudio en Lancet cómo la ingestión calórica reducida mejora la expectativa de vida y que 280 calorías menos cada día nos regala 25 meses más de vida y viceversa. Esto equivale a dos Coca-Colas clásicas diarias o dos cervezas diarias y curiosamente podemos notar que eso también se logra con los nuevos inhibidores de los SGLT2. Solamente una coincidencia que no quiero pasar por alto. Lo importante es cómo bajar la ingestión calórica sin necesidad de bajarla demasiado puede mejorar nuestra expectativa de vida. También hemos visto esta publicación de hace un año de la OSD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que muestra que el sobrepeso y la obesidad nos quita de tres a cuatro años de nuestra expectativa de vida aumentando las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la demencia, los cánceres, pero además reduce el crecimiento económico porque no puede haber buena economía con mala salud y por lo tanto invertir en la salud es invertir en la economía. Aquí vemos también esta publicación del British Medical Journal del año pasado que muestra que el impacto de los genes es más importante el entorno obesogénico que el impacto de los genes. Mucho más importante el entorno obesogénico. Así que hay que trabajar en eso, en el estilo de vida, el entorno obesogénico. Notemos que un kilo de aumento de peso nos quita dos meses de vida por cada kilo y que cada paquete de cigarrillos fumados diarios nos quita siete años de vida. Ya lo decía Hipócrates, antes de curar a alguien pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enferman. Así que estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida. Y como decía Benjamin Franklin, no cambien la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. no puede haber riqueza sin salud. Una sociedad enferma no puede tener una buena economía. Eso es muy claro, hay que invertir en la salud. Para terminar entonces, un mensaje a casa son cinco. Uno, la genética propone. Dos, la epigenética dispone. Y tres, la farmacogenómica personaliza. Cuatro, el estilo de vida es determinante para la epigenética. Y número cinco, el futuro de la farmacogenómica en enfermedades cardiovasculares es del RNA. En otras palabras, entonces, de la epigenética modificada con fármacos que actúan a nivel del RNA. Veremos cada vez más de estos en el futuro y su importancia en prevención y enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicas va a ser cada día mayor. Muchas gracias. 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 Gracias.